Ahí estamos en el aire nuevamente de Radio Tú con Bien Nuestro. Este momento de invitados ya la publicamos en varias redes sociales, así que es momento de presentarla a dos mujeres. Tengo a mi derecha a Mirta Insaurral. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación, Ani. Bienvenida a tu audiencia. Gracias. En esta fría mañana. En esta fría mañana. Bueno, bienvenida por primera vez. Y tengo a mi izquierda a Mónica Fazzini. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien. Muchas gracias también por recibirnos acá. Ahí está. Dice que por favor se pongan los auriculares, así podemos escucharnos. Yo sé que es medio por ahí incómodo, que nos gusta el momento del living. Pero bueno, la idea es que salga todo prolijo. Bueno, bienvenidas a las dos. Me encanta esta charla de mujeres. Bueno, quiero empezar por Mirta, que vas a tener una presentación prontito en Espacio Tucumán. Así es. Es un lugar precioso. Sí. Que queda en Suipacha, 140, Cava. O sea, bien céntrico. Se llega de todos lados. Y es la presentación de un disco de raíz folclórico. Un disco folclórico con todos temas inéditos. Con todos temas. La autora es la señora Mónica Fazzini. Quiero ahora meterla en la conversación porque quiero saber cómo llega Mónica a tu disco y cómo se conocen para hacer esta obra maravillosa. Conocernos nos conocemos hace muchísimos años. Somos amigas desde los 13. Desde los 13. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Pero es la primera vez que tenemos la posibilidad de trabajar así, tan juntas. Habíamos tenido una experiencia antes. Mónica tiene dos discos de tango y yo participé en el primero de los discos. Entonces, bueno, ahí había una cosa entre autora e intérprete que trasciende la amistad. Claro. Había como una materia pendiente. Más seria. Y la materia pendiente era justamente trabajar todos los temas. Y la verdad que estamos felices porque lleva algunos añitos, pero por fin lo tenemos acá. Mirá que lindo. A ver, pásamelo porque tenemos una camarita. Ahí lo mostramos en cámara. Se llama La Flor Insolente. Una Flor Insolente. Sí. ¿Por qué el título de La Flor Insolente? ¿A qué viene? Ahí está. A ver. La Flor Insolente está mencionada en uno de los temas. Además, es uno de los versos. Sí. Pero además, hacer un disco ahora es una flor insolente. Cuesta mucho, ¿no? Es un emprendimiento insolente. Tiene incluso el librito adentro con todos los temas. Ahí lo vamos a mostrar. Sí. Acá está. ¿Hasta las dos? Sí, ahí estamos las doce y adentro tenés el librito. A ver, yo, esto es radio en vivo, yo necesito mostrar para que la gente vea porque perdimos, ¿no? Como la costumbre de lo físico, ¿no? Es cierto. Entonces, yo soy de la vieja escuela. Todavía conservo algunos cassettes como para que tengan idea, ¿no? De mis viejos. Y esto de ver quién es el autor, quién escribió la letra, que estén las letras también, me encanta porque también es descubrir quién está detrás de una canción, ¿no? Sí. Totalmente, eso es lo que nosotros queremos. Ahí está. Pero es un desafío. Claro, sí. Y en la... Los de las letras también tienen que ver con que hoy, como dice Mónica, es un desafío cantar temas nuevos. Entonces, que tengan el librito, que tengan las letras, es un aporte y es una forma de saber más. Claro, y un reconocimiento, ¿no? De quiénes componen al disco, los músicos. Eso siempre, claro. En este caso, la escritora, la compositora, la que interpreta también. No, está hermoso. Sí, va a estar en las plataformas igual del disco. ¿En las plataformas digitales? Y ya está en Van Camp. Ajá. Pero, en realidad, o sea, el tener el disco físico y el poder leer los temas y saber quiénes participaron es otra cosa. Claro, está fantástico. El arte de etapa me encanta. ¿De quién fue el libro? De Diego Bennett. ¿De Diego Bennett? Sí, me encantó. Todo el arte del libro y del disco es de Diego. Me encantó. Hermoso, hermoso. Bueno, ¿el disco físico se puede conseguir en algún lugar? El día de la presentación. El día de la presentación. Lo que va a ser el día viernes 23 de junio en Espacio Tucumán. A las 20 horas. 20 horas. Suipacha 140, una flor insolente. Y va a estar presentando con quien te acompaña. Mirá, sí, quería destacar también eso, ¿no? Que ahí participaron unos musicazos y nos vamos a presentar con otros musicazos, no todos los que estaban ahí. Ese día vamos a contar, yo esto me lo tengo de machete, después te dejamos el tuyo. Dale, dale, sí, sí, te lo devolví por... Ahí me está, ahí está, mirá yo. Ahí está, gracias. En este momento. Te decía que nos vamos a presentar con Osvaldo Burucuán, guitarra, con Viviana Serino en percusión, va a estar Norby Córdoba en bajo, tenemos una voz invitada, el Chelo Castillo, viene de Uruguay, cruza el charco, Esteban Gil Pereiro para tocar el charango y el cuatro, va a estar Horacio Quintana en aerófonos, el capazo de Patricio Villarejo y Leandro Calén va a estar en el teclado y está a cargo de la dirección musical. Bien, hermoso, un equipazo tenés. Sí, como nos dijeron el otro día, un gran team. Un gran team, sí. Lo bueno que yo estuve escuchando anoche parte de tus canciones y recorres gran mayoría de nuestro país con tu música, ¿no? Y tu interpretación que es fabulosa, ¿no? Esto de, parece que Mirta me estaría contando un cuento, ¿no? Y cada cosa que interpretás yo me lo imagino. Gracias. Y nada, me encanta, ¿no? Esta fusión, ¿no? Con Moni y contigo también. Es una de las cosas más lindas que podés decirme porque, Ani, sabés que una cosa es afinar, sabés que otra cosa es cantar y sabés que una muy distinta es interpretar. Sí, hay que saber. Interpretar es hacerse cargo de la letra y, como Marcelo Saraceni, que es uno de los compositores, dice una vez que está la letra y está la música, ya no es más ni la letra ni la música, ya es la canción y es de todos, ¿no es cierto? Se forma la magia. Exacto, entonces yo lo canto no como si Mónica hubiera escrito la letra, sino como si me saliera a mí esa letra, me abocaran a esa letra y la canto con las notas que yo no hubiera puesto si realmente hubiera trabajado sobre el pentagrama. Bueno, eso es interpretar, así que yo te agradezco sinceramente el elogio. Por favor, es lo que me pasa, lo que me transmitís, bueno, las dos, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto. En la elección del repertorio, ¿cómo fue? Difícil, porque hay que llegar a un resumen de doce canciones. Estaban escritos los temas. Sí, claro, doce canciones. Algunos se quedaron en el camino. Sí, quedaron poquitos en el camino de los que había de folclores, porque yo también escribí tango y escribí otras cosas. Claro. Así que eran esas doce canciones que elegimos para el disco, pero no quedaban tantas. O sea, fue casi difícil el trabajo, pero bueno, esas que quedaron afuera, quizás sean para un próximo material discográfico. ¿Veremos? Puede ser, veremos. A ver, ¿qué hacemos? Conmigo o con cualquiera, los temas por ahora son de ella. Son de ella. Por ahora. Bueno, mío solamente no, porque siempre... Bueno, con el compositor. Alguien le pone música. Con el compositor. Y la verdad que hay muy buenos compositores. Claro. Marcelo Saraceni, Beatriz Palumbo, Viviana Cerino. Franco Luciani. Franco Luciani. Franco Luciani todavía está muy ocupado y anda con giras, pero todavía hay una mínima posibilidad de que llegue a estar en el espectáculo. Bien. Bueno. Así que a lo mejor... Por ahí sea un invitado sorpresa. Por ahí. Sí. Sí, porque... ¿Pasaba por acá? Viene muy complicado con cosas, porque siempre está muy ocupado, ¿viste? Claro. Pero bueno, cabe la posibilidad de que esté presente ese día, ¿no? El viernes 23. Cabe la posibilidad. Yo mandé... Estuvimos con algo ayer, con una comunicación ayer. Bueno, lo dijimos como sorpresa, en puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Ahí está. Mierda, ¿empezaste cantando, estudiando canto? Desde muy chiquita. No tan chiquita. En realidad, empecé un día que nosotras dos fuimos al colegio, al Naciones Unidas, y el día de las Naciones Unidas es el 24 de octubre. Entonces, a los 16 años me convocó mi profesora de canto, de música, mi profesora de música, a cantar un montón de temas. Bueno, y ahí canté todo. Y ahí realmente la profesora le dijo a mi madre, señora, usted tiene que llevar a su hija a estudiar canto. Pero mi mamá no estaba muy de acuerdo. ¿No le convencía de todo? A los 18 años, no. ¿Vos sabés que no? Después sí se hizo una babosa, pero en ese momento no. En ese momento no. Entonces, a los 18 años, cuando gané mi primer sueldo, Ani, me pagué una clase con el profesor Modiglia, que es un capo a quien realmente tengo tantas cosas que haré hacer como a todos mis maestros. Y empecé a estudiar, 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 porque adoraba cantar, casi tanto como bailar. Pero recién a mis 28 años conocí al Toro Staforini, Héctor Toro Staforini, un gran músico, gran cuerdista, integrante de los Andariegos, profesor de la EMPA. Entonces hice repertorio muchos años con él. Me enseñó casi todo lo que sé de folclore y lo primero que entonces que hice fue subirme a un escenario para cantar. ¿Cuál fue el primer tema del cancionero popular que aprendiste? Ay, mirá, qué buena pregunta. ¿Sabés qué? Tengo un montón. Los que él me enseñó, por ejemplo, era un huayno precioso que se llamaba Ojos Azules. Ojos Azules. Ojos Azules, no llores, no llores ni te enamores. Hermoso. Es hermoso, es hermoso. A él le gustaba muchísimo la música andina y tocaba, ya te digo, todos los instrumentos. ¿Tenés un músico que toca el charango? ¿Puede ser Walter Soria? No. ¿Quién es Walter Soria? No, Walter Soria es el compositor del primer tema que grabamos. No, porque yo conocí un Walter Soria que no lo puede ver. Yo tengo mucha memoria visual. Y Walter Soria tocaba el charango. No, es otro Walter Soria. Es otro Walter Soria. Con una uruguaya de hace muchos años que está ahí. Por eso digo que cruza el charco para venir a tocar con nosotros. Claro. Él va a tocar el charango y el cuatro en un tema precioso que ojalá te guste tanto como todos, que se llama Alma y que ahí lleva. Alma. El cuatro. El nombre me gusta mucho. El cuatro. El cuatro venezolano. Que es una dulzura tan, tan, tan espectacular. Sí. Bueno, yo estoy enamorada de todos los temas. Me imagino. No puedo hablar desapasionadamente. A mí lo que me gusta son los nombres, los títulos, ¿no? Los López, el último eco. Alma. Alma. Gardelito Cruz, donde no vive un adiós, voy siguiendo tus palabras. Es poesía pura. Sí, claro. Terca, más que enamorada, Irupe, Lagos de Mermelada, Hilario, como la Pachamama, Fantasma y Pedregal. Es como pasear un poco por cada rinconcito de nuestra Argentina, ¿no? De alguna manera. Sí, en gran parte es eso. Sí, sí. Bueno, eso es el folclore. Claro. Eso es el folclore. Bueno, nosotros lo que queremos hacer desde bien nuestro, siempre decimos que es un folclore con identidad, ¿no? Un programa. Y, bueno, de alguna manera estamos haciendo eso con Mirte y con Moni acá. Sí, y vos sabés que siendo porteña no era fácil abordar algunos temas. Y yo los pensé mucho, lo estudié mucho eso y después... Pero hiciste carne. Lo hice carne. Y vos sabés que después se lo pasé a gente de determinadas zonas y quedaron asombrados. Así que, bueno, me... Fue una prueba fuerte esa. Fue una prueba muy fuerte. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Los santiagueños me aprobaron lo que venía de Santiago. Cosa bien difícil, Ani. Claro. Pues sabrás. Y sí, yo siendo hija de salteños, viste, es que como que tenemos una vara importante, ¿no? Claro, claro. Pero está bueno, ¿no? Esa prueba de, bueno, yo hago estos temas a ver qué le parece a un santiagueño, un correntino, un salteño. Claro, porque si no, viste, era de Córdoba también. En Córdoba quedaron encantados, así que... Por lo pronto pasamos la primera prueba que es, ¿es una zamba? Sí, se puede bailar. Por eso te digo que es zamba. Claro. Entonces, ah, si se puede bailar es una zamba, si no sería aire de zamba. Exacto. Pues cualquiera de las tres zambas que están ahí incluidas, cualquiera puede agarrar el pañuelito, la compañera, y bailarla porque tiene la estructura de una zamba. Claro, exactamente. Mirá, yo te voy a hacer una propuesta indecente, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Por qué te digo esto? A mí que me gustan las cosas en vivo y quiero aprovecharlas a las dos, sobre todo a vos, Mirta, esto de que a cada artista que se presenta acá, cada solista, yo siempre le digo que se presente con música. Yo sé que no trajiste el compañero, la guitarra o algún instrumento, pero para mí es muy rico escucharte a capela, así, voz natural. Yo los pasé enlatados. Sí, yo, igualmente, lo que usamos son los links de YouTube, pero es una cuestión de que no es más fácil, ¿no? Hay varios temitas. ¿Te animás a hacer un pedacito, como recién me hiciste, no llores, ojos azules, cachito, así, cortito, lo que vos quieras? Bueno, entonces, si es a capela, tengo la posibilidad de cantar cualquier cosa. Lo que vos quieras, sí, que te presentes así con música. Yo estoy escuchando Terca, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Ahí lo chequeamos con nuestra operadora. No sé. Sí, ahí está. Está bien. Bueno, entonces... Terca más que enamorada, estamos escuchando. Terca más que enamorada. Entonces, voy a cantarles a capela el primer tema del disco. Los López. Y que fue el primer tema que se compuso, que fue Los López, de Walter Soria, otro, ¿no? El que vos conocés. Y de otro. Y música y letra de Mónica Fazzini. Perfecto. La historia de Los López, a lo mejor después, si tiene ganas, te cuenta de quiénes son Mónica. Pero es un guayno y dice... Yendo por viejos caminos, cerca de Vina Clavero, vamos ahondando en las sierras para encontrar alfareros. Vamos a ver a los López, los de las manos con magia, dice el baqueano, los López son lo mejor de la casa. Cinco piletas en línea, cinco bañeras con patas. Una por una en declive, va decantando la masa. Otros amansan las fieras, ellos amansan la masa. Otros amansan las fieras, ellos amansan la masa. Los López, los López, los López, los López. ¡Fuerte el aplauso para Mirta Insaurral, sonando en el aire, cantando a capella. Esto es así, Radio En Vivo, a través del aire de Radio Tube, en www.radiotube.com. Ahora la parte de Moni. ¿Ibas a acotar algo en relación a los López? Los López, los López son unos artesanos que hay en Córdoba, en Traslasierra. Mirá, en Córdoba, ahí tenemos un Córdoba desde el otro lado. En el Camino de los Artesanos, resulta que uno va en el viejo Camino de los Artesanos, uno va subiendo, ellos viven ahí. Está Don López, que es un hombre ya bastante mayor, Atilio López, y te explican un poco cómo trabajan en cerámica. Resulta que yo tuve una visita un poco más exhaustiva que otra gente y me llevaron a la parte de atrás. Ellos le sacan la arcilla del arroyo, después tienen bañeras con patas, así en escalera, en la montaña, donde va decantando la masa de una bañera en otra. Mirá. Y entonces es una escena extraordinaria. Después arman el horno alrededor de la pieza. Si la pieza es grande, arman un horno más grande y le ponen leña y a su vez lo pintan con guano. Tiran la pieza caliente en guano y se pone negra. Es muy emocionante ver todo eso. Yo, además, trabajé en cerámica desde muy chica. Hice cerámica muchos años y entonces me producé más emoción todavía. Así que tiempo después de esto... Lo plasmaste. Sí, hice la canción. Le empezaste a escribir. Lo escribí. Y en un momento hubo una conexión telefónica con Natilio López. Así que él lo escuchó y fue una emoción mutua muy grande. Porque él no sabía que esto existía. Claro. Yo había ido ahí, había hecho esa visita, pero nada más. Mirá, lo que tiene Moni es transmitirme también la emoción, ¿no? De esto, de contar, de vivirlo en primera persona para plasmarlo así, con tus propias palabras, tu descripción. Y después tener a Mirta que lo interpreta de una manera fabulosa. Sí. Es genial, ¿no? Yo, esto que te decía anteriormente, ¿no? De que cuando yo te escuché me iba imaginando todo lo que ibas cantando. Ay, qué lindo. Entonces es como un cuento, ¿no? Un cuento cantado. Un millón cumplido. Me encantó. Claro. Qué mejor cosa nos puede pasar. Sí, tiene que ver con la música también. Claro. Es una aventura. Hacer una canción para mí es una aventura porque yo no hago la música, hago la letra. Alguien le pone música, eso se transforma. Y después en cada interpretación se transforma y en cada arreglo musical se transforma. Y ninguna interpretación. A ver, cada vez que lo cantás percibo de que no siempre es lo mismo. Siempre es como algo nuevo, ¿no? Sí. Porque los momentos... Y en la interpretación también hay una... Lo que dice Mónica no es un tema menor, ¿no? O sea, está completo porque tiene música. Sí, exacto. Y la música es muy importante. Hay grandes temas que han quedado en el camino porque la música no ha acompañado la letra, aunque sea de Borges. Claro, claro. Así que cada vez que canto, no siempre, pero tengo que vencer por ahí la tentación de hacer un giro musical. O bueno, como esto es folclore, también puedo frasear de distintas formas cada vez que lo canto. Igual, no me muevo mucho de la concepción original del tema. Pero sí trato de cantarlo como si fuera la primera vez. Creo que es la única forma porque yo que canto tangos también... Hablando de otros géneros, ¿no? También pasaste por el jazz en algún momento. Sí, esa fue una experiencia increíble. Acá se hizo en Buenos Aires, coordinado por Rubén Ferrero y Walter Tiers, Mar del Jazz, así se llamaba. Y yo participé dos años seguidos, donde cantaba folclore... Me acuerdo que cantaba Vidala para mi sombra, con la gente improvisada. Venía el barítono, George Haslam, Roy Elder, que tocaba el otro saxo. Y venía gente de que, desgraciadamente, no me acuerdo porque no es mi palo, dirían, ¿no? Pero que se ponían todos a improvisar, a improvisar y yo a improvisar con ellos, ¿no es cierto? Fue una experiencia muy, muy rica. Buenísimo. Pero te decía de la interpretación que cada uno, que cada vez le pongo algo y es lo que me hace cantar como dos extraños de hace tantos años. Si no, ya estaría hasta el moño de cantar como dos extraños. O sea, necesito encontrarle cada vez un algo que lo haga distinto, que es esto que vos decís, ¿no es cierto? Sí, y bueno, la gente va a tener la posibilidad de escuchar a Mirta, y bueno, también vas a estar y conocer, ¿no? A la autora, porque siempre conocemos a los cantantes, pero no quién está detrás de una canción. Claro, viste, eso pasa. Ella viene penando con eso. Eso va a ser el viernes 23 de junio en Espacio Tucumán, Suipacha, 140 horas 20, esto es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentando una flor insolente. ¿Y otros temas o solamente el disco? Solo el disco. Solo el disco. Solo el disco, son 12 temas, 12 temas se escucharán y después van a salir de ahí, o antes o después, y van a tener que comprar el disco. Exactamente, para que puedan ahí tener la posibilidad de comprar. ¿Plataformas digitales en dónde estás, Mirta? Estoy en YouTube, como Mirta Insaurralde. Ahí está, que la gente se suscriba, así puede cursar conmigo más. Ah, sí, sí, es cierto. Estoy en Instagram, como Mirta Insaurralde, ok. Y estoy, claro, en Facebook, ¿no? Como Mirta Insaurralde. Perfecto, sí, buenísimo. Así que todo el mundo a buscar Mirta Insaurralde, así van teniendo más suscriptores. En tu canal de YouTube, y bueno, la gente va conociendo tus canciones y viaja, como yo, ¿no? Por todo el país, con estos temas, con los López, por ejemplo, un ratito a Córdoba, podemos ir un poquito a Salta, un poquito a cada rincón de nuestro país con tus temas. Yo te agradezco, Mirta, me encantó conocerte, me encantó la historia que hay detrás de una canción y esto, ¿no? Porque no siempre, yo por lo menos no tengo la posibilidad de tener a la que escribe y a la que interpreta al mismo tiempo, ¿no? Claro, claro. Así que yo les agradezco. Es muy raro. Así que agradezco esta oportunidad, este momento, siempre las entrevistas en vivo tienen este toque distinto, ¿no? Que las hacen especiales. Así que quedan invitadas para cuando necesiten el espacio. Y lo mejor, me encantó conocerte. Gracias. Y ahí vamos a estar acompañándote en Espacio Tucumán. Yo te agradezco realmente el espacio. No, por favor. Porque necesitamos difusión, agradezco a tu buena onda y amorosidad, agradezco a Omar Cariaga y a tu Pop Music que nos hizo el enlace. Un beso para Nora, Nora Sear. Y para Norita Sear que iba a estar, pero no pudo llegar. Está de alguna manera, ahí le mandamos un beso. De alguna forma, ahí está, ahí está. Un besito para Nora. Muchísimas gracias, ¿no? Ahí está. Mónica Fazzini, un placer. Me encantó conocerte porque irradia una energía, las dos, ambas. Así que gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias también. No, por favor. Y bueno, y todos los agradecimientos que ya dijo Mirta, que no vamos a repetir. Y estamos con todo el entusiasmo con este disco. Yo repito una vez más para que la gente vaya. Mirta Insaurral le presenta Una flor insolente en el Espacio Tucumán, viernes 23 de junio, horas 20, Suipacha, 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igualmente en las redes de Mirta está toda la info. Está el flyer dando vueltas para que la gente chequee bien el día, el horario y la fecha, sobre todo. Así es. Y en Mónica Fazzini y en Facebook también. Perfecto. Mónica, vos también tenés, puede ser YouTube, canal de YouTube. Sí, tengo canal de YouTube. En el canal de YouTube en realidad tenemos Frutos Rojos Tango. Eso es lo que vi yo anoche. Sí, están los tangos. Tenemos el segundo disco de tango con 14 cantores distintos. Está en YouTube con un video cada tema. Cada canción, cada tema. Y en Spoti está como Frutos Rojos Tango el primer disco. Perfecto. Sí, eso es lo que yo estuve navegando anoche por las redes. Sí, por eso me quedo y digo, Simóni también tiene canal de YouTube. Sí, sí, sí. Así que bueno, gracias a las dos. Oli, nos vamos con más un temita de Mirta Insarualde, su no tanda publicitario. Pegamos las dos. Tema y tanda, ahí está. Muchísimas gracias a ambas. Nos reencontramos prontito en el Espacio Tucumán. No, por favor. Y las esperamos. Sí, ahí vamos a estar. Para escuchar las canciones en vivo, que a mí me gusta eso. Qué lindo. Gracias. Tema de Mirta Insarualde y Tandita pegamos tanda publicitaria. Gracias a las dos. Esto fue Bien Nuestro a través del aire de RadioTube.com. Muchas gracias. Gracias.